Chiquillos, cuando yo decía hay que escuchar la voz del pueblo, no lo decía por populismo, lo decía porque soy un convocido que la voz del pueblo vive en la voz de los cantores y quisiera rendir tributo a alguno de los más grandes de nuestra historia. En nuestro país vivieron dos grandes cantores A uno lo mataron y la otra se mató No cantaban demasiado lindo esos señores Pero cada nota desde el alma les salió La guitarra siempre acompañaba sus canciones No necesitaban demasiadas cosas más Yo nunca lo vi, solo he escuchado grabaciones Sus composiciones al derecho y al revés Dime a quién le importa cuántos discos se vendieron Si salieron en la radio o en televisión Ellos son la voz de los que juntos se murieron Chiquillos, su aplauso es hermoso y me honra mucho Pero mucho más bellas son sus voces cuando cantamos todos juntos Que ahora son el canto de nuestras queridas Fama contra fama, no me vengan con cuestiones Se trata de algunos que cantaron de verdad Por favor no crean que somos todos tan huevones Yo prefiero el canto a toda esa vanidad Yo prefiero el canto a toda esa vanidad Y una vez más que se escuche donde tenga que escucharse Yo prefiero el canto a toda esta vanidad Y una vez más que nunca whose cara es taxi La rechazúsica Unión, una vez más que se escuche acordo La rechaz -" Ah Nah ¡Nosovás Darles ak Para que nunca se escuche debierta Lo arr��a Que la rechaz